Vamos a compartir. Listo. Vamos a poner por acá. Ya está. Muy bien. República, siglo XIX, la reconstrucción nacional. ¿Por qué esa denominación de reconstrucción nacional? No olvides que Perú estaba saliendo de una guerra, ¿no? Ya salí Perú de una guerra, de hecho, que tenía que reconstruirse en todo sentido. Primero vamos a ver algunas características. Por ejemplo, la primera característica que vamos a señalar tiene que ver con las características políticas. A ver, políticamente hablando, va a surgir el segundo militarismo. Una vez más, ¿por qué los militares se van a imponer en el poder? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué los militares se imponen en el poder? Habría que meditar seriamente en esta situación porque el primer militarismo fue después de la guerra de la independencia, ¿no? Claro, después de la guerra de la independencia fue el llamado primer militarismo. En ese momento los militares gozaban de un gran prestigio porque habían liberado al Perú. Pero en esta ocasión los militares no es que no gozaran de prestigio, sino que estarían algo desalentados, ¿no? Por haber perdido la guerra del Pacífico. Claro, la diferencia es que en el primer militarismo los caudillos militares habían ganado la guerra de la independencia. En el segundo militarismo son militares que perdieron la guerra y que ahora asumieron la tarea de reconstruir el Perú. ¿Qué pasaba con los partidos políticos? ¿No había partidos políticos? Sí había. Pero los gobiernos que se van a dar en esta etapa, una vez más, van a ser gobiernos liderados por los militares, caudillos militares. Vamos a hablar, por ejemplo, de Miguel Iglesias, de Cáceres, un señor llamado Justiñano Borgoño, Remigio Morales. Entonces, bueno, Nicolás y Perón así no es militar. Nicolás y Perón es un civil. Pero precisamente el Partido Civil no pasaba por un buen momento. ¿Por qué? Porque de alguna forma no se le culpaba directamente, pero el asunto es que Manuel Pardo, el primer presidente civil, no había tomado muchas previsiones para la guerra. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido, el Partido Civil, el Partido Civil estaba pasando una crisis porque los militares, bueno, si se trataba de buscar culpables después de la guerra del Pacífico, algunos decían que el Partido Civil se había preocupado por firmar el Tratado de Mutual Defensa con Bolivia, pero no por mejorar las fuerzas amadas o comprar mayor armamento, ¿no? Y precisamente en la guerra lo que vimos es que faltaban municiones, faltaban armas. Claro. Ahora, del punto de vista económico, ahí sí la cosa era muy seria. Porque Perú quedó muy mal económicamente. ¿Te das cuenta? O sea, económicamente no estaba bien el Perú. Toda guerra deja enormes gastos. Y la guerra del Pacífico había dejado el Perú muy mal económicamente. Ahí está el detalle. Ahora, económicamente la crisis fue originada por la guerra definitivamente, ¿no? Una crisis tan enorme. ¿Por qué? Porque, de hecho, Perú va a invertir gran parte del dinero en tratar de ahora reconstruir al país. Pero en la guerra, lo poco que había se usó para tratar de fallar o financiar la guerra. Financiar la guerra implica no solo armamento, también alimentar a los soldados, uniformes, ¿te das cuenta? O sea, la guerra, de por sí, es un gasto enorme. Y Perú quedó en una seria crisis. Sobre todo porque ahora ponte a pensar. ¿Qué recurso había perdido el Perú? Perú había perdido el Sanlitre. Y el Sanlitre era una fuente grande de ingresos económicos. Perú lo había perdido. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ahora preguntémonos, ¿qué alternativa podría haber? De repente buscar una descentralización fiscal. ¿Qué implica eso? De repente una mayor recaudación de impuestos, dependiendo la región, dependiendo el departamento. O sea, frente a la crisis, tenían que tomarse medidas para recaudar. ¿Te das cuenta? ¿Cómo hacer para recaudar? Entonces se va a buscar la descentralización fiscal. En lo social, los grandes terratenientes en la sierra van a sentir un deterioro en su poder. ¿Por qué? Porque de alguna manera muchos campesinos habían peleado en la sierra. Y muchos campesinos habían peleado por una tierra que no era suya. Porque muchos eran sirvientes y anaconas, o siervos agrícolas. Cuando Cáceres peleó en la sierra, peleó con campesinos, si o no. Pero lo curioso es que los campesinos estaban defendiendo una tierra que no era suya, sino de los, en todo caso, de los grandes terratenientes, los gamonales, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser la situación en general? Vamos a ver ya mejor los gobiernos. Y con los gobiernos vamos a empezar a analizar ya punto por punto. El primero es el gobierno de Miguel Iglesias. A ver, vamos a recorrer. ¿Acaso no es Miguel Iglesias el que dio el grito de Montaña? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Veamos el primer punto. Uno de los detalles está que la Biblioteca Nacional había quedado muy mal. Se dice que en plena guerra lo destruyeron, lo saquearon. Incluso se dice que se llevaron obras muy valiosas, ¿no? Se lo llevaron. También se comenta que habían usado la biblioteca como caballeriza para guardar sus caballos, cosas así, ¿no? Como un establo. Bueno, ahora que ya pasó la guerra, había una gran tarea. Había que reabrir la Biblioteca Nacional. ¿A quién se le va a encargar tremenda tarea? Por ejemplo, ¿tú has escuchado hablar de Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo? ¿Sí o no? Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, va a ser muy importante. ¿Por qué, profesor? Porque él va a tener que tocar puertas, es decir, pedir donaciones a instituciones privadas, a familias acaudadas, a instituciones extranjeras. La única forma, o sea, volver a tener una biblioteca implicaba mucho trabajo. Y sí va a haber familias que van a donar parte de sus bibliotecas, instituciones que también lo van a hacer, ¿no? Con ánimo de que la Biblioteca Nacional vuelva, pues, a estar, por decirlo así, activa, ¿no? Bueno, ese va a ser un gran trabajo. Pero también la Universidad de San Marcos necesitaba ser reactivada, ¿sí o no? Y para reactivar la universidad, se va a pedir el apoyo de Francisco García Calderón. ¿Te suena ese nombre? ¿Lo recuerdas o no? Francisco García Calderón. ¿Te suena o no te suena? Bueno, de repente, ¿recuerdas cuando...? Claro, en la guerra con Chile, cuando Lima había sido ocupada, se nombró a un presidente que va a gobernar en la Magdalena. Se llamaba Francisco García Calderón. Él gobernó en la Magdalena, pero los chilenos lo atraparon y los chilenos querían que él firme un tratado entregando territorio. Como Francisco García Calderón no quiso hacerlo, lo deportaron. ¿Sí o no? Fue deportado. Mira, ¿ve? Lo deportaron a Chile. Bueno, ya pasada la guerra, va a regresar, ¿sí o no? Va a regresar. Y le van a encargar que es, le encargan que reconstruya a San Marcos. Pero aquí viene un detalle polémico. A ver, polémico, ¿ah? Porque Miguel Iglesias va a imponer la contribución personal. Que en la práctica era lo mismo que decir el tributo indígena. Ahora, alguno de ustedes me dirá, profesor, disculpe, pero el tributo indígena no fue eliminado por Ramón Castilla. Claro, pero históricamente siempre buscaban de los sectores populares, ¿no? La gente campesina, ¿no? Pagan tributo. Pero una vez más tú dirás, profesor, pero si ya el tributo había sido eliminado en la época de Castilla. Claro, pero lo que sí te voy a asegurar es que Castilla había aprobado esto, pero mira, ¿cuál tiempo ha pasado? Castilla aprobó eso en 1854. Era en 1883. Entonces, el gobierno de Iglesias dijo, lo que pasa es que no hay dinero. Y como no hay dinero, entonces todos tienen que contribuir para que el Perú sea de adelante. Le pusieron un nombre bonito, ¿no? Claro, no le llamaron tributo, para nada. Le llamaron contribución personal. ¿A qué suena la palabra contribución? Suena a una donación, ¿no? Suena a una donación voluntaria. Pero no era eso, porque lo estaban imponiendo. Ahora, bueno, fuera que lo impusieran para todos en general. Pero, como siempre, una vez más, ¿a qué sectores le van a imponer? A los campesinos. A los campesinos. Y eso, obviamente, no estaba bien. Para un campesino pobre o muy empobrecido después de la guerra, seguramente el pobre campesino apenas tenía para su sustento. Y encima le ponen una contribución personal definitivamente. Qué abusivo, ¿no? Qué injusticia. Por otro lado, vamos a hablar de uno de los personajes muy importantes para la medicina peruana. Daniel Alcías Carrión. Uno de los personajes más importantes en historia. ¿Por qué, profesor? Cuenta la historia que el joven Daniel Alcías Carrión estudió medicina en la Universidad de San Marcos, ¿no? En San Fernando. Bueno, en plena guerra del Pacífico, él colaboró, como era, pues, obviamente, estudiante de medicina, colaboró curando a los enfermos, ¿no? A los heridos de la guerra, ¿no? Obviamente. Él colaboró curando a los heridos de la guerra, todos. Bueno, ya pasada la guerra, y habiendo pasado la guerra, él ya era médico, pues, ¿sí o no? Y aunque muy joven aún, justo va a surgir la llamada fiebre de la oroya, ¿ya? La llamada fiebre de la oroya y la verruga, la verruga peruana. Entonces, esa enfermedad va a empezar a extenderse, aunque surgió, ¿no? Surgió en la zona de, obviamente, la ruta a la sierra central, ¿no? En la oroya. No sé si escuchó tú la oroya, a ti, tú esa zona. Como ahí estaban haciendo el ferrocarril, ya, en esa zona estaban haciendo el ferrocarril central, obviamente. Los obreros empezaron a contagiarse, pues, de esta fiebre, ¿no? Fiebres altas, y les salían verrugas en el cuerpo, ¿no? Las verrugas. Entonces, más de uno decía, o sea, por un momento algunos pensaban que era una enfermedad, o eran dos enfermedades distintas. Algunos pensaban que la fiebre era una enfermedad y la verruga era otra enfermedad, pero en realidad era la misma enfermedad, pero en dos fases, ¿no? Primero te dice que te daba fiebres bien altas, o muy altas, y luego ya te daba el cuerpo y iba llenándose de verrugas, ¿no? Pero la pregunta es, ¿por qué es tan importante Daniel C. Escarrión? Porque, de repente, él tomó la decisión de inyectarse o inocularse la sangre de alguien que estaba enfermo, lo que resulta es que en aquel entonces no había cura para esa enfermedad, no había un antídoto. Entonces, por más que los médicos se forzaran, al no haber un antídoto o una cura, muchos pacientes morían. Entonces, ¿qué pensó Daniel C. Escarrión? Daniel C. Escarrión, al inocularse o inyectarse la sangre de un herido o una persona enferma, quería contraer la enfermedad para poder ayudar a descubrir, describir los síntomas para hacer una historia clínica, pero iba a experimentar consigo mismo, ¿no? Él quería redactar una historia clínica desde los primeros síntomas, pero, como vuelvo a repetirte, iba a experimentar consigo mismo, porque, como obviamente no había una cura para esa enfermedad, era evidente que iba a fallecer. Y a medida que la enfermedad iba avanzando, cuentan la historia que Daniel C. Escarrión ya su salud iba empeorando, empeorando, hasta que ya, pues, era evidente que iba a fallecer, ¿no? Cuentan que, antes de fallecer, él hizo famosa una frase, no te ha quedado para la historia. Él dijo, aún no he muerto, amigo mío. Ahora les toca a ustedes terminar la obra comenzada siguiendo el camino que les he trazado. Perezante, ¿no? Él lo dijo antes de morir. Aún no he muerto, amigo mío. Ahora les toca a ustedes terminar la obra comenzada siguiendo el camino que les he trazado. Eso expresó Daniel C. Escarrión, ¿no? Y aunque sí es cierto que falleció, la historia dice que él va a quedar como el mártir de la medicina peruana. El mártir de la medicina peruana. ¿Eso qué significa? Los médicos, acá en el Perú, celebran el día del médico, el día de la medicina, precisamente la fecha que falleció Daniel C. Escarrión. En serio. Para el Perú es el día de la medicina, el día del médico en el Perú. Por lo tanto, Daniel C. Escarrión será recordado como el mártir de la medicina peruana. Pero de repente va a estallar una rebelión en Guaraz. Estalla una rebelión en Guaraz. ¿Quién va a liderar esta rebelión? Pedro Pablo Atusparia. Se llamaba Pedro Pablo Atusparia. ¿Por qué se rebela? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué se rebela? Pero Pablo Atusparia estaba contra dos cosas. Primero, la contribución personal y segundo, el hecho de que a los campesinos los tenían en condiciones de servidumbre, no como Yanaconas. Es decir, no tenían tierras. La pregunta es ¿cuándo iba a cambiar esa situación? Los campesinos estaban en condiciones de servidumbre. Parecía que no había pasado el tiempo, ¿no? Parecía que el virreinato continuaba o la colonia. Porque muchos campesinos seguían siendo sirvientes y las tierras le pertenecían a los grandes señores por eso. Bueno, no podemos hablar de feudalismo, aunque algunos le llaman antifeudal. Pero, en todo caso, los grandes terratenientes, los grandes gamonales, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahí está un monumento de Pablo Atusparia. El gobierno de Miguel Iglesias, como es lógico, va a enviar al ejército para derrotar a la rebelión de Atusparia, cosa que va a suceder. Atusparia fue derrotado, muchos van a morir, pero Pablo Atusparia va a ir a prisión. Ya, lo enviaron a prisión. Pero nota, la rebelión de Pablo Atusparia precisamente era porque a los campesinos muy humildes les estaban cobrando esa contribución personal y encima los tenían en condiciones de servidumbre, o sea, nunca iban a tener tierras. Sin embargo, va a estallar una guerra civil entre Iglesias y Cáceres y Cáceres. ¿Ya? Guerra civil entre Iglesias y Cáceres. ¿Por qué se da esta guerra? Primero, tú debes recordar que Cáceres, sí o no, Cáceres, y no había estado de acuerdo cuando Iglesias asumió la presidencia. ¿Te acuerdas tú que vimos en la clase anterior que cuando Iglesias dio el grito de Montaigne y llamó a la rendición, Cáceres le dijo que él iba a seguir peleando y es más, Cáceres peleó en Guamachuco, en Guamachuco. Cáceres siguió peleando. Cáceres le dijo que él iba a continuar, que esos miles de campesinos que estaban con él estaban luchando por el Perú. Pero en la batalla de Guamachuco, la falta de apoyo, la falta de municiones, muchos otros factores hicieron que Cáceres pierda, sí o no, Cáceres perdió. Ahora Iglesias estaba en el poder y entonces Cáceres buscó sacarlo, pues no, enfrentarlo. Va a ocurrir un hecho curioso que se llama la Guaripampeada. Te voy a contar en qué consiste. Guaripampa es un pueblo que existe allá en Jauja, ¿no? Eso es la zona de Junín, ya, Guaripampa, existe. En esa época cuentan, en esa zona había un puente ya, había un puente. Entonces Cáceres tenía esta estrategia. Cáceres dividía sus tropas en dos grupos. Un grupo pelearía con Iglesias y otro grupo estaría a la expectativa para esperar órdenes. Entonces Cáceres envía a sus tropas a pelear contra las tropas de Iglesias, ya, están peleando y de repente las tropas de Cáceres simulan una retirada, o sea, empiezan a correrse, ya, en realidad una simulación, empezaron a correr, a correrse y las tropas de Iglesias empezaron a perseguirles, ¿de acuerdo? Están persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo y cruzan un puente. Mira, cruzan un puente. Una vez que cruzan el puente las tropas de Iglesias también. Lo que no se dio cuenta a las tropas de Iglesias es que era una trampa. ¿Por qué? Porque cuando las tropas de Cáceres cruzan el puente y las tropas de Iglesias también, una vez que ya cruzaron el puente cae a pedazos. Eso estaba planificado. Tumbaron el puente, ¿sí o no? Entonces, cuando las tropas de Iglesias voltean se dan cuenta que había sido una trampa. Porque al no haber puente, ¿cómo salen de ahí? Claro que podrían hacerlo, pero iban a demorar. Podrían darse una hueltaza, ¿sí o no? Una hueltaza para salir de ahí. Porque al ser otro puente iba a demorar. Entonces, te dije que Cáceres había dividido sus tropas en dos grupos, ¿sí o no? El otro grupo que estaba a la expectativa recibe la orden de avanzar hacia Lima. Entonces, las tropas de Cáceres ingresan a la capital. Ahí es cuando le informan a Miguel Iglesias. Le informan que ya las tropas de Cáceres ingresaron a la capital. ¿Qué hizo Iglesias? Presentó su renuncia. Así como lo escuchas. Presenta su renuncia y señores, ¿qué hizo Iglesias? Cuando pasa eso, momentáneamente tomó el poder de un señor llamado Antonio Arenas, ¿no? Ahí está. mire, esa es una foto del lugar llamado Guaripampa. Ya, eso es en Jauja. ¿Ya? Puedo repetir que esa es una foto de la zona de Guaripampa. Ahí en Jauja. Listo. Seguimos. Entonces ahora quien va a tomar el poder es Cáceres, el profe, claro. Pero en Perú con elecciones, sí, Cáceres había formado su partido llamado Partido Constitucional. ¿Ya? Cáceres forma su partido llamado Constitucional. Cáceres gana las elecciones y una de las cosas que va a tener que afrontar es la crisis económica. Crisis de las que no había salido Iglesias. El gobierno de Iglesias por muy buenas intenciones que tuviera no pudo salir de esa crisis. ¿De acuerdo? Por lo tanto se va a eliminar el billete fiscal. ¿Ya? Ah, el billete fiscal era pues un billete que estaba muy devaluado. Cuando el billete se evalúa, cuando pierde valor prácticamente solo es papel, dencio, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Cáceres? Elimina el billete fiscal. Lo elimina. Se iba a implantar una nueva moneda en todo caso, ¿no? Pero, ¿cómo salir de la crisis? Un país que está bien endeudado y en la bancarrota nadie te quiere prestar, de verdad. ¿Por qué alguien que está muy endeudado o en la bancarrota nadie le presta? Es obvio, ¿cómo te va a devolver si no tiene para pagar? Es correcto. Cáceres dijo, nosotros estamos tan mal económicamente y encima nadie nos quiere prestar porque no somos capaces de poder pagar nuestra deuda. Por lo tanto, Cáceres acepta negociar con una firma extranjera. Eso es el contrato Grace. ¿Ya? Todos los acreedores del Perú se juntaron en lo que se conoce como el Comité de Teneores de Bonos de la Deuda Externa. Comité de Teneores de Bonos de la Deuda Externa. Mira lo que va a pasar. Lo que va a ocurrir es que aclaro, eran ingleses, ¿no? Eran Inglaterra. O sea, diversos bancos, instituciones al que Perú le debía se juntaron, pues. Es como que si tú le debas, por poner ejemplos, ¿no? A varios bancos. Banco 1, Banco 2, Banco 3, Banco 4, ¿no? Banco 5, ¿ya? Es un ejemplo, ¿no? ¿Te imaginas que esos 5 bancos se juntan y dicen hacemos una sola deuda? Se juntan, ¿no? Y hacen una sola deuda. Entonces, ellos se hicieron llamar Comité de Teneores de Bonos de la Deuda Externa del Perú. Y le dicen al Perú, queremos proponerte algo, Perú. Te queremos proponer algo. Cancelá tu deuda. Lo podemos cancelar, pero eso sí, ¿cuáles serán las condiciones? O sea, si Perú cancelaba su deuda, a cambio, Inglaterra, ¿qué quería? Entonces, Inglaterra quería del Perú primero los ferrocarriles por 66 años. ¿Tú te imaginas? 66 años es una... la vida entera y un ser humano, ¿sí o no? Es bastante tiempo. Bueno, fuera que dijera, ¿no? Por 10 años, 15 años. No, mira, 66 años. Porque según Inglaterra, para cubrir nuestra deuda, Perú por lo menos debía entregar sus ferrocarriles por 66 años. ¿Qué ferrocarriles, profe? ¿Qué te has olvidado? Castilla, que usted es de ferrocarriles, también Echenique y José Balta, sobre todo. José Balta es el mayor impulsor de los ferrocarriles, ¿no? También Manuel Párez hizo ferrocarriles. O sea, Perú tenía ferrocarriles. Entonces, Inglaterra, ¿con qué se está cobrando? Se está cobrando con lo poco que Perú tiene para para poder subsistir, ¿sí o no? Pero vamos a dar un ejemplo muy sencillo para que te hagas una idea, ¿ya? ¿No te imaginas una persona que que no ha perdido todo, de repente, económicamente, de repente, una persona que no ha perdido todo, incluso parientes, seres queridos, su casa, ¿no? Su negocio. O sea, estamos dando un ejemplo hipotético, ¿no? Alguien que no ha perdido todo, ¿ya? ¿Tú te imaginas que alguien pretenda cobrarle la deuda en ese momento? Alguien venga y le diga, mira, qué pena lo que te ha pasado, es muy lamentable, ¿no? Pero igual me tienes que pagar. Al menos la persona, ¿qué le diría? Al menos espérame un tiempo que me recupere, ¿cómo me vas a cobrar ahorita, sí o no? O sea, ahorita no puedo pagarte, tal vez más adelante, tienes que comprender, tienes que esperarme, ¿no? O sea, yo te te dando un ejemplo simple. En sentido figurado, el Perú, ¿cómo había quedado económicamente? El Perú quedó muy mal económicamente, ¿sí o no? La pregunta es, ¿podría Perú pagar su deuda en esa situación? No. Por eso que Inglaterra le dice a Perú, págame prácticamente con lo que tienes. Y en este caso, le pide el Perú su ferrocarril por 66 años. No es todo. También los ingleses piden libre navegación por el lago Titicaca. ¿Ya? Libre navegación por el lago Titicaca. No es todo. Ah, profe, disculpe, ¿para qué querían navegar por el lago Titicaca? Bueno, ellos querían, de hecho, querían, eh, seguramente explorar si en el lago Titicaca había algún recurso importante, ¿me entiendes? De repente, por ahí, encontramos algún recurso importante, querían explorarlo, pues. No es todo. también pidieron que Perú le entregue 3 millones de toneladas del guano. ¿Te imaginas cuánto es eso? Imagínate un saco de arroz o un saco de azúcar. A ver, en un saco de arroz o un saco de azúcar, ¿cuántos kilos puede entrar? Más o menos 50 kilos, ¿no? ¿Sí o no? Ya, en un saco de arroz, un saco de azúcar, más o menos 50 kilos. Tú sabes que así era, pues, como se pensaba el guano, ¿no? Por quintales, perdón. Guano, el salitre, ¿no? Pero en este caso ellos querían guano. Pero mira la cantidad que querían. 3 millones de toneladas de guano. Esa es una cifra enorme. Pero, ¿por qué ponían todas esas condiciones? O sea, ellos decían, no, Perú, si tú quieres que yo cancele tu deuda, me tienes que dar esto. No es todo, palabra que no es todo. También querían que Perú pague 33 anualidades de 80 mil grases esterlinas cada una. ¿Ya? Aparte de eso, te menciono, querían poder explorar tierras selváticas porque buscaban caucho. También, también querían tener derecho a explotar tierras selváticas porque buscaban caucho. en esa época ya de industria del automóvil, para las llantas, tocaban caucho. ¿Todo esto qué nos enseña? A ver, te pregunto yo. ¿Todo esto qué nos enseña? Que los ingleses o los acreores ingleses en realidad se aprovecharon de la situación del Perú. No, profe, pero nos iban a cancelar la deuda. A ver, ¿qué ganaba el Perú cancelando su deuda? Profe, si Perú cancelaba su deuda, al quedar ya con la deuda, por decirlo así, en cero, podía negociar otros préstamos. Y eso más o menos es cierto porque cuando tú ya no tienes deuda, los bancos ya pueden prestarte. Los bancos dicen, a ver, no señor, ya cancelé mi deuda, ya no tengo nada, a ver, mire, busque. Y los bancos dicen, verdad, usted ya canceló su deuda, muy bien, entonces ya podemos conversar. En serio, cuando alguien cancela su deuda por completo, ya pudieras acceder a otros créditos o préstamos. O sea, Cáceres dijo, ¿por qué tenemos que hacer esto? Porque así vamos a poder tener otros créditos para las obras que necesitamos hacer en el Perú, para las cosas necesarias. Claro que no todos opinaban igual, porque esto tenía que debatirse en el Congreso. O sea, el contrato Greif llegó a aprobarse, pero en el Congreso empezaron los debates. A ver, mira, Cáceres era el partido constitucional, ¿no? Ya. Estaba el partido demócrata de Nicolai Perola. Ya. Partido demócrata de Nicolai Perola. También estaba el partido civil, ahí está, de José Pardo, y también el partido liberal, el partido liberal de José María Quimper. ¿Ya? Entonces, en el Congreso los debates estaban, por así lo hacen, mita a mita. Un grupo estaba de acuerdo con Cáceres en que el contrato Greif se firme y otro grupo se oponía, pues. Obviamente, ¿quién se oponía? El partido demócrata de Nicolai Perola se oponía. También se oponía el partido de José María Quimper, el partido liberal. ¿Por qué se oponía? Ellos decían, ¿cómo es posible que estemos firmando un contrato con un país que lo ayudó a Chile? Porque no es verdad que en la Guerra del Pacífico el país o la potencia que dio a Chile fue Inglaterra. Eso no es ningún secreto. Entonces, más de un político en el Congreso decía, señor Cáceres, ¿se ha olvidado usted que quienes ayudaron a Chile a derrotarnos fue Inglaterra? Inglaterra le brindó ayuda económica, asesoramiento militar, armamento. Sí, Inglaterra la ayudó. Entonces, más de uno dice, ¿cómo podemos nosotros firmar un contrato con ellos? Pero, los debates se dieron. Obviamente, Cáceres tenía el respaldo de su partido, el Partido Constitucional, necesitaba cierto respaldo, ¿no? como te digo, el Partido Demócrata se oponía y el Partido Liberal también. Pero el Partido Civil, al final, lo apoya Cáceres. Lograron los votos necesarios y se aprobó el contrato Grace. Pero un contrato discutido, o sea, tampoco es algo que todos estaban de acuerdo, ¿no? Fue un contrato muy discutido. ¿Qué consecuencia podríamos mencionar? A ver, consecuencia. La consecuencia que podemos mencionar es que Perú se va a volver más dependiente de los capitales ingleses. Claro, pues, si Perú le está entregando prácticamente sus principales recursos a los ingleses, de hecho, ellos se van a hacer más fuertes y Perú va a seguir siendo dependiente. Porque, mira, ni siquiera era una cancelación total, porque tú ves ahí, dice que se pagaría 33 sanoridades de 80 mil libras de esterlina. O sea, Perú iba a tener que seguir pagando. 33 implica casi tres años, ¿sí o no? Casi tres años. Bueno, 36, pero ya, ok, son 33. Así que Perú iba a tener que seguir pagando, 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 para que un día su dedo te ha salgado. La consecuencia va a ser que Perú se va a volver todavía más dependiente de los ingleses. Él es Miguel Greish. El siguiente gobernante se llama Remigio Morales Bermúdez, ¿ya? Remigio Morales Bermúdez. En su gobierno principalmente podemos destacar, no sé si tú te recuerdas, a ver, 1890, a ver, a ver, a ver, vamos a recordar. El Tratado de Ancón se había firmado en 1883. Quiero que pienses en esto. Mira, el Tratado de Ancón se había firmado en 1883. ¿Te acuerdas que el Tratado de Ancón decía que 10 años después ¿qué debía pasar? ¿Te acuerdas? 10 años después debía haber un plebiscito. Plebiscito para decidir lo que iba a pasar con Tarnarica, ¿no? Los pobladores de Tarnarica tendrían que ir a votar y marcar por quién quieren o de qué país quieren ser, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿sí se va a llevar a cabo el plebiscito? ¿Sí? ¿El plebiscito se va a llevar a cabo? No, profesor, jamás hubo plebiscito. ¿Qué? Cuando se cumplió los 10 años, 1893, no hubo plebiscito. Y el que gobernaba era Remigio Morales del Mures. ¿Por qué no se regresó el plebiscito? Tanto Chile como el Perú admitieron que no había fondos o recursos para hacer el plebiscito, cosa que era cierto. Tanto Chile como Perú dijeron no hay recursos suficientes para hacer el plebiscito. En todo caso, lo vamos a postergar para más adelante. ¿Ya? Entonces, a una pregunta clásica. ¿Quién gobernaba el Perú cuando se cumplieron diez años del Tratado de Ancón la respuesta de Remigio Morales? ¿Ya? Por otro lado, es bueno aclarar que, no sé si en su curso de cívica, educación cívica ha aprendido acerca de las garantías constitucionales. la ley de avias corpus. La ley de avias corpus. ¿Qué cosa es avias corpus en términos jurídicos? Una garantía constitucional que protege la libertad individual, ¿no? Protege el derecho o los derechos fundamentales de la persona. por lo tanto, con el avias corpus, por ejemplo, una persona que ha sido detenida indebidamente, sus abogados pueden tramitar su liberación, ¿no? Sus abogados, usando la ley, pueden pedir que lo liberen. A veces, alguien ha sido enviado a prisión preventiva, bueno, así determina a veces los jueces, ¿no? El fiscal, ¿no? Pero de repente los abogados pueden tramitar un avias corpus y decir, pues mi patrocinado es una persona que colabora con la justicia, no hay peligro de fuga, tiene domicilio conocido, siempre se presentaba a todas las audiencias. Entonces, vuelvo a repetir, eso ya lo ven los abogados, ¿no? El avias corpus normalmente es una garantía constitucional que protege la libertad individual. Por otra parte, se va a terminar el ferrocarril central, un ferrocarril muy importante que empezó a hacerse en la época de Balta. No sé si tú recuerdas con Balta una política ferrocarrilera, ¿no? La famosa política ferrocarrilera de Balta. Incluso trajo un ingeniero llamado Henry Enrique Meigs. También aprobó una ley de elecciones municipales para que la ciudadanía pueda elegir a su alcalde, claro. pero el presidente Remigio Morales va a fallecer en pleno gobierno o durante su gobierno falleció. Al principio se pensaba que iba a asumir el primer vicepresidente Alejandrino Pero el Solar, ¿no? Pero se dice que hubo ciertas presiones para que asuma Justiniano Borgón. Justiniano Borgón. Y es así que este señor asume el gobierno, convoca elecciones, ¿ya? Él convoca elecciones y ahí es donde Cáceres vuelve otra vez al poder. Sin embargo, Cáceres va a gobernar por segunda vez, pero en medio de digamos protestas, rechazo por algunos sectores, sobre todo el Partido Demócrata, el partido de Piérola. Cuentan que cuando estaban todavía las elecciones, ¿no? O la campaña, llegué a la campaña electoral, como Piérola era candidato, Piérola se quejó de que había mucho favoritismo hacia Cáceres, ¿no? Que lo favorecían mucho, que cómo es posible, ¿no? Ya. Entonces Cáceres, escúchame, Cáceres va a asumir la presidencia en medio de unas elecciones polémicas. ¿Por qué? Porque aunque Cáceres ganó las elecciones, hubo descontento por los otros partidos que decían que se había mostrado mucho favoritismo o que se había favorecido mucho la candidatura de Cáceres. Esa era la queja que tenían, que decían que se había favorecido mucho la candidatura de Cáceres perjudicando al resto. Y uno de los que más reclamaba eso era Nicolás de Piero. Por eso, cuando Cáceres asume, al poco tiempo se va a formar la coalición nacional. ¿Qué cosa es la coalición nacional? ¿Qué es la coalición nacional? Es la unión de dos partidos que eran opositores a Cáceres. En ese momento, el partido más opositor era el de Piero Laco, el demócrata. Ya, Piero Laco era su principal opositor. Y luego, el partido civil, que en un momento lo apoyó, ahora también se oponía. Ahora, el partido civil de José Pardo estaba al lado del partido demócrata. Entonces, ambos partidos van a unir fuerzas contra Cáceres. Es así que el líder el caudillo Nicolás de Pierola, ojo, el caudillo Nicolás de Pierola va a llevar a cabo una guerra civil. Mira, va a estallar una guerra civil Pierola contra Cáceres. ¿Ya? Entonces, esta guerra civil va a ser una guerra terrible porque Pierola organizó sus fuerzas. Mira, esa es una pintura, esa pintura es un clásico, ¿no? Se ve a Pierola avanzando con su caballería ingresando a la capital. En la pintura se puede observar y no sé si ves en la vía pública hay cadáveres. Debido a los terribles tiroteos entre las fuerzas de Pierola y las fuerzas del gobierno de Cáceres, en la ciudad muchos civiles van a morir. Mira, ahí en la pintura se ve ¿no? Ves ahí en el piso en el suelo ves cadáveres, ¿no? Las fuerzas de Pierola entraron con todo a Lima. O sea, ellos entraron para derrocarlo a Cáceres y se dice pues que que los tiroteos en la ciudad eran fuertes a tal punto que ya la gente como es lógico nadie quería salir de sus casas, ¿no? El temor de la gente por como es lógico evitar una bala perdida por ahí entonces la gente prefirió estar en sus casas, ¿no? Entonces Pierola ¿por qué digamos estaba imponiéndose a Cáceres? Porque Pierola fue a atacar la ciudad o sea, no estaban peleando en el campo o sea, no estaban en un campo de batalla raso estaban en la ciudad ¿te das cuenta? Si pelean en la ciudad siempre va a haber civiles que van a perder la vida, ¿no? O sea, Pierola entró con todo a la ciudad Cáceres estaba perplejo ¿no? Estaba muy sorprendido tratando de resistir pero un grupo de sacerdotes fue a Palacio Gobierno la historia lo llama a un tal Monseñor Machi ¿ya? Monseñor Machi fue a vuelvo a repetir Monseñor Machi fue a a Palacio Gobierno y le pide a Cáceres conversar ya le pide conversar el sacerdote Monseñor Machi le suplicó al hijo señor Cáceres por favor tiene que renunciar tiene que admitir que ya nadie lo quiere usted ya perdió respaldo popular tiene que aceptar que su gobierno ha llegado a su fin renuncia el señor Cáceres ¿qué cosa? si el sacerdote le estaba suplicando le dijo le pido por los civiles que están muriendo ¿cuántos civiles están muriendo? hágalo por ellos señor mire usted todo lo que está pasando en la ciudad tiene que renunciar así que Cáceres presentó su renuncia Cáceres renunció y por lo tanto Piero la va a tomar el poder entonces no te olvides hubo dos guerras civiles ¿ya no? la primera guerra civil fue Iglesias contra Cáceres y la segunda guerra civil ahora es Pielola contra Cáceres pero ¿quién ganó esta guerra? Pielola profe claro porque al final Cáceres renuncia increíble pero cierto ¿no? el héroe de la breña el gran general de la campaña de la breña fue derrotado por Pielola bueno profe una guerra civil es cierto ahora pasamos al segundo gobierno de Nicolás de Pielola de 1895 a 1899 se va a hacer la llamada reforma electoral vamos a hablar de varios puntos del gobierno de Pielola esta reforma electoral de 1895 tenía algo curioso decía que el voto era directo y solo a alfabetos es decir usted podía votar personalmente o sea ya no ya no iba a hacer votos con representantes ¿no? porque antes había representantes había votos con representantes de departamentos de regiones ¿no? en el fondo no votaban todos pero Pielola dice aunque el voto ahora va a ser directo solo votan los alfabetos o sea los que saben leer y escribir lo que en realidad era una medida discriminatoria ¿por qué profesor? porque la gran mayoría de peruanos estaban en analfabetismo es que en aquel entonces la educación era un privilegio no todos podían ir a las escuelas porque para comenzar la educación era pública si digo educación pública me refiero a educación estatal ¿ves? por lo tanto cuando Pielola dio esta medida muchos dicen que lo que quería asegurarse es que en el futuro los que eligieran elegirían pues a los sectores más acaudalados ¿no? porque al fin y al cabo ¿quiénes eran los que tenían educación o educaban a sus hijos? la gente acomodada de dinero ¿sí o no? ahora un argumento que daban ellos que a veces lo han dado algunos es que una persona que no tiene instrucción o sea analfabeta no tiene buen criterio para elegir dicen ¿ah? de verdad a veces dicen eso ¿pero por qué? no dicen que una persona que no tiene educación no tiene buen criterio ¿pero por qué? hay un detalle que no es tan simple explicar porque una cosa es tener instrucción y otra cosa es tener valores y principios y hay personas que por circunstancia de la vida a través no pudieron estudiar pero tienen muy buenos valores muy buenos principios son personas muy honorables ¿no? es que los valores y la instrucción son cosas distintas hay personas que tienen mucha instrucción y sin embargo sus valores ¿te das cuenta? pero bueno ya esta medida la dio Piero la Tau el voto directo y solo alfabetos solo para concluir esta pequeña idea ¿tú sabes qué año recién se establece el voto para los analfabetos? ¿sabes qué año? mira esta medida que dio Piero es 1895 ¿no? recién en 1979 sí, claro la constitución de 1979 establece esto que te estoy comentando ya ahora veamos otros puntos llega la misión Clement en el país más de uno observaba de que la guerra se perdió es cierto porque faltó municiones faltó armas pero también porque los peruanos estaban divididos había sectores poderosos que no querían que la guerra continúe porque se afectaba sus intereses económicos en serio pero pero ¿qué decían? que Perú debe modernizar sus fuerzas armadas ¿no? que Perú debe modernizar sus fuerzas armadas pero con una potencia entonces se contrató los servicios de una misión francesa la misión Clement viene de Francia aquí en Perú llegó el señor Pablo Clement y una de las cosas que plantea la misión Clement es la creación de la escuela de amistad hecho ríos ¿cuál es el argumento que se va a dar? el argumento que se va a dar es que al que la ciudad de la escuela de amistad hecho ríos se está buscando profesionalizar o sea que sean profesionales estos señores ¿no? se da cuenta se buscaba profesionalizar ¿sí? pero también se va a establecer el servicio militar obligatorio porque una de las cosas sobre todo cuando él fue presidente en la campaña de Lima acuérdate ¿no? y cuando él convoca a las reservas las reservas eran pues adultos varones profesionales universitarios incluso adultos mayores ¿no? pero muchos de ellos sin ninguna experiencia militar por eso la misión Clemens recomendó establecer el servicio militar obligatorio por otro lado se va a establecer la sociedad recaudadora de impuestos una de las cosas que Perú necesitaba era recaudar pero la fácil era cobrar impuestos a los sectores populares ¿no? a los yamaconas a los campesinos ¿te acuerdas que te mencioné la contribución personal? cuando se le podía cobrar empresas o empresarios negocios grandes entonces para eso Perú la va a crear la sociedad recaudadora de impuestos ¿ya? se crea la sociedad recaudadora de impuestos también se va a establecer el llamado estanco de nasal ¿para qué viene a ser un estanco? estanco es monopolio estatal repito estanco es monopolio estatal ¿ya? el estanco de nasal dijo Pérola era para juntar dinero para recaudar fondos ¿y para qué Perú quería recaudar fondos? estaba pendiente el plebiscito sobre Tarnarica entonces Pérola dijo si establecemos un monopolio estatal de nasal o sea que el estado es el único vendedor todos esos fondos van a servir para el plebiscito que tiene que haber muy pronto bueno es lo que se dijo pero faltaba otro aspecto la moneda la moneda estaba muy devaluada por eso se va a establecer la libra peruana de oro ¿ya? libra peruana de oro claro o sea la moneda se cambió tú sabes que la moneda inglesa era la libra esterlina ¿ya? y se va a cambiar a la libra peruana de oro sin embargo un aspecto que no debemos pasar por alto es el boom del caucho o también llamada la era del caucho muchos países europeos incluso Inglaterra Alemania Francia Estados Unidos también norteamericanos Estados Unidos asiáticos también Japón China ¿no? como eran potencias esos países ¿qué querían? caucho ¿sí o no? ¿por qué? porque estos países habían desarrollado la industria del automóvil pues entonces para el automóvil ¿qué se necesitaba? para las llantas ¿ve? caucho y aunque el caucho había en otras partes del mundo curiosamente la Amazonía peruana tenía bastante caucho la Amazonía peruana tenía caucho solo que lo difícil era extraerlo o sea extraer el caucho no es sencillo ¿no? porque a un árbol le hacen un corte y empieza a caer como lágrimas pones tu balde y caes como lagrimitas y demora lentamente o sea que todo un día enterito a lo mucho llenas un balde peteño porque son como lágrimas lo malo que caen y así vas haciendo cortes vas haciendo cortes ¿no? en los árboles de caucho ¿de acuerdo? así que ¿dónde está lo malo? que muchas empresas tanto nacionales como extranjeras se van a enriquecer explotando a los nativos de esa zona muchos nativos van a ser perseguidos para explotar el caucho franco ya lo van a explotar los nativos la pregunta es ¿qué va a hacer el gobierno frente a esta situación en la que muchas personas eran explotadas? ¿qué es lo que se pensaba hacer? la verdad es que muy poco incluso en Loreto se van a organizar y van a querer revelarse en Loreto empezaron a decir en Loreto que ellos pensaban no separarse del Perú pero sí exigían al Perú en Loreto que muchos de esos ingresos del caucho sirvan también para la población de Loreto pues ¿no? porque vienen a llevarse el recurso se lo llevan y encima explotan a los trabajadores de la zona ahí está el detalle o sea venían a llevarse el recurso y encima explotaban a la gente de la zona entonces la gente de Loreto también protestó pero Pirola es la transición a la república aristocrática ya el paso a la siguiente etapa es con Pirola muy bien jóvenes hasta aquí la parte teórica ahora vamos a pasar al examen diario los invito por favor a participar en su examen diario es importante practicar así que ya pueden buscar su examen ya está activo búsquenlo y a dar su examen por favor sí vamos vamos ustedes pueden vamos vamos sí ya está activo tu examen a ver quién es el primero que da su examen vamos muchachos a dar su examen por favor vamos 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 a ver jóvenes a dar su examen por favor chicos vamos vamos a ver quién es el primero que da su examen vamos vamos muy bien ya tengo una respuesta le felicitamos muy bien excelente invitamos a restos jóvenes que puedan hacer su examen por favor sí a su examen y a su examen ganó a su examen a su examen no Gracias. 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 Muy bien. Muy agradecido con ustedes por haber participado muy bien de su examen. Ahora vamos a continuar con el llamado momento de practicar. A ver, continuamos. Listo. El momento de practicar. A ver, la pregunta uno sobre la reconstrucción nacional indica aspectos importantes. A ver, por favor. ¿Qué dices? A ver. 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 ¿Surge segundo militarismo? Sí. Correcto. Dos. Nicolás Piero la fue el principal cab labor militar. No, Piero la no era militar. Era civil. Falso. Tres. ¿Con Miguel Iglesias comienza la reconstrucción nacional? Sí. ¿1,3? ¿1,3? Ya. 4. ¿Andrés Cáceres gobernó dos veces? sí, claro o sea, sería 1, 3, 4, creo Rumi Mackey es todavía en la República Aristocrática nada que ver 1, 3, 4, la C ¿ya? sí vamos a la 2 durante la Primera Guerra Civil de la Reconstrucción Nacional se enfrentaron a ver, ¿quiénes se enfrentaron? durante la Primera Guerra Civil de la Reconstrucción Nacional se enfrentaron en la Primera Guerra Civil fue Iglesias contra Cáceres ¿sí o no? Iglesias versus Cáceres o contra Cáceres la D, Iglesias-Cáceres ya, vamos a la pregunta 3 pregunta 3 ¿cuál es la primera guerra civil? 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 ¿cuál es la 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 guerra civil? Según la lectura, mira, si tú ves la lectura, dice, para sus adversarios, es una manera de convertirnos, o muy poco menos, en una colonia extranjera, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Por eso que la respuesta es la B, la B de bueno. Los opositores sostenían que el contrato grey no convertía en poco menos que una colonia extranjera. Ya, la B de bueno. Cuatro, a ver, cuatro, los hacendados de la sierra eran representados por el partido, a ver, ¿qué partido representaban los hacendados de la sierra? El partido demócrata de Pírola, sí, el partido demócrata de Pírola representaba los hacendados de la sierra, muy bien, la D, doctor. A ver, cinco, seleccione presidentes de la reconstrucción nacional, a ver. Presidente de la reconstrucción nacional, Manuel Candamo, Miguel Iglesias, José Pardo, Andrés Cáceres, Remigio Morales. Manuel Candamo no pertenece, él es de la República Aristocrática. Miguel Iglesias sí, José Pardo no, José Pardo es República Aristocrática. Dice presidente esa, Andrés Cáceres sí, gobernó dos veces, Remigio Morales también, por lo tanto, dos, cuatro, cinco. La B, ¿verdad? La B, dos, cuatro, cinco. Vamos a la seis. Sobre el gobierno de Miguel Iglesias, indique la secuencia de verdad o falso adecuada. A ver, por favor. ¿Qué dices? A ver. Ya a ver. Inició el segundo militarismo, verdadero. Afrontó la realidad de Tusparia, verdadero. ¿Firmó el contrato Grace? No, eso es falso, porque ese con un Cáceres. Estableza Libra Peruana también es falso, porque se cumplieron. Entonces, dos verdaderos, dos falsos. La C, la C, campeón. ¿Ya? La C, campeón. Siete. Tras la guerra del Pacífico, se intentó recomponer la economía nacional afectada por la Compranación. Una de las medidas fue la firma del contrato Grace. Respecto a este acuerdo, señala el verdadero o falso según corresponde. A ver. La Casa Grace fue reemplazada por la Casa Treibus, falso. La Casa Greis obtuvo libre navegación, verdadero. Los ferrocarriles fueron cedidos por 66 años, verdadero. El Perú obtuvo la cancelación de deuda, también es verdadero. El recurso principal fue el petróleo, no, no fue el petróleo, pero el guano, o no. Por lo tanto, falso. Letra A, ¿verdad? La letra A. Falso, tres verdaderos y un falso. Letra A. ¿Ya? Muy bien. Ocho, después de la guerra con Chile, los hacendados costeños hicieron frente a un grave problema de escasez de mano de obra, a raíz de la suspensión del tráfico de chinos promovido por el Tratado de Tienxin de 1874. Este problema fue solucionado a fin del siglo XIX por los hacendados azucareros de la costa norte mediante. A, empezaron a contratar, haciendo pagos adelantados. Ese es el enganche. El enganche es cuando tú le haces pagos adelantados, pero le haces firmar contrato. ¿En qué sentido te ha enganchado? Que, aunque tú le has pagado adelantado, le haces firmar por dos años, tres años, ¿no? Muchas veces la persona después ya no va a querer, se va a querer desanimar, pero ya firmó. Ya está enganchado por un contrato. Normalmente para atraerlos le pagaban adelantados. Luego cuando los explotaban, se querían ir. No, no, te decían, tú tienes que cumplir tu contrato. La C, la C de campeón. Nueve. La coalición nacional fue la unión de los partidos. Demócrata y civil. Demócrata constitucional. Aprista civil. Demócrata y unión revolucionaria. Demócrata y civil, ¿no? Ya, demócrata y civil. En la siguiente línea cronológica se puede deducir que entre 1895 y 1899 existió un gobierno que se puede considerar como transición entre segundo militarismo y la república aristocrática. ¿Quién fue ese presidente? De ese año, ese año. Una transición, dice, ¿no? De 1895 a 1899, ¿quién fue? Piérola, pues, ¿sí o no? Nicolás de Piérola, la respuesta es la B, ¿ya? Nicolás de Piérola, la B de bueno. Listo. La B, ya. Ahora, vamos a dejar de compartir para contestar preguntas, dudas. A ver, sería bueno. Ya. Edison mandó todas las claves. Ay, Edison. Gracias, Edison. Está bien, Edison. Gracias, gracias. Está muy bien, está muy bien. Pregunta. Pregunta para todos, a ver. Si hay algo en la clase que de repente no quedó muy claro, puedes preguntarme para ampliar. O también de los temas anteriores, ¿ya? También de los temas anteriores puedes escribir algunas preguntas. ¿Ya? ¿Está bien? A ver, te invito a escribir preguntas. Vamos, vamos, escribe preguntas del tema. Si hay algo que no escuchaste bien, no te quedó muy claro, ¿quieres que lo repita? Lo repito, ¿ah? Ya, profe, repite este punto, ya. No hay problema. Pero escríbeme, a ver, escríbeme. Vamos, escribe, escribe. Escribe preguntas, por favor. Muy bien. Puedes hacer preguntas, pero no te preocupes que yo también te puedo hacer preguntas, cosas que vamos ganando tiempo, ¿ya? ¿Está bien? Por favor, si te animas a preguntar, hazlo, ¿sí? No te preocupes, haz tus preguntas. A ver, yo te voy a hacer unas preguntas. Primero vamos a comenzar con unas más suaves, ¿ya? Y de ahí hacemos unas un poquito más difíciles. A ver. A ver, a ver, algunas preguntas, algunas preguntas. Por ejemplo, a ver, esta pregunta te interesante. A ver, dice así. Cuando los españoles ejecutaron Atahualpa, reconocieron como nuevo Zapa Inca A, alternativa A, Huáscar, alternativa B, Manco Inca, alternativa C, Tupagualpa. Tupagualpa, alternativa B, Tupagualpa, alternativa B, Tupagualpa I. Cuando los españoles ejecutaron Atahualpa, reconocieron como nuevo Zapa Inca, a Huáscar, a Manco Inca, a Tupagualpa, a Zayritupa o Tupagualpa I. A ver, ¿qué contestarías? Vamos, inténtalo. ¿Qué contestarías? A ver. Vamos, vamos. Vamos, inténtalo, inténtalo. Manda una respuesta. Vamos, vamos. Cuando matan al Inca Atahualpa, ¿a quién nombran nuevo Inca? Es la pregunta, ¿no? Alternativa A, Huáscar, alternativa B, Manco Inca, alternativa C, Tupagualpa, alternativa D, Tupagualpa, alternativa E, Tupagualpa I. Pero, ¿qué contestarías? ¿Te animas o no? ¿Sabes cuál es la respuesta? Ya, alguien me mandó una respuesta. A ver. Sí, es correcto. Tupagualpa o Tupagualpa, ¿sabían que lo llamaban Inca Títere? Cuando lo matan a Tupagualpa, Pizarro decide nombrar a Tupagualpa o Toparpa, que era de los huascaristas. También era uno de los hijos de Huayna Capa. Sino que Francisco Pizarro lo nombra con el propósito de tratar de justificar o dar a entender que ha hecho justicia, ¿no? Porque le hicieron un juicio a Tupagualpa. Dieron a entender que estaban devolviendo el trono a quien le correspondía. Claro, como Huáscar ya estaba muerto, le estaba dando el trono a alguien que era huascarista. Lo que pasa es que Pizarro así quería ganarse el respaldo, ¿no? La idea es que Pizarro quería el respaldo de los huascaristas para hacer frente a la resistencia atahualpista, ¿sí o no? Claro. Ya, muy bien. ¿Otra pregunta? A ver, atentos, ¿ah? Otra pregunta, a ver, otra pregunta. El emperador español creador del Consejo de Indias fue... Dice así El emperador español creador del Consejo de Indias fue... A. Carlos III B. Carlos I C. Felipe V D. Felipe VI E. Fernando VII 1. El emperador español creador del Consejo de Indias El emperador español creador del Consejo de Indias fue... Carlos III Carlos I Felipe V Felipe VI Fernando VII A ver, ¿quién se anima? Vamos, vamos, conteste. Anímes, anímes, vamos, vamos. ¿Quién contesta? A ver... Repito. Ya voy a repetir, ya una más, una más. El emperador español creador del Consejo de Indias fue... Alternativa A. Carlos III Alternativa B. Carlos I Alternativa C. Felipe V Alternativa D. Felipe VI Alternativa E. Fernando VII ¿Qué dices? ¿Cuál será la respuesta? ¿Quién se anima? Vamos, vamos. ¿Quién se anima? La respuesta sería... La respuesta sería... La respuesta es Carlos I. No te olvides que el rey Carlos I crea el virreinato, pero también crea el Consejo de Indias. ¿Qué cosa era el Consejo de Indias, profesor? El Consejo de Indias era la institución que administraba y gobernaba todas las colonias americanas. ¿Ya? Administraba y gobernaba todas las colonias americanas. Vamos, vamos. Por favor, si tienes alguna pregunta, escríbeme. Escríbeme. Y si no, procura participar de las preguntas que estoy planteando. ¿Ya? Procura participar. A ver. Esta pregunta yo creo que sí la contestas. Esta sí, mira, por favor, ¿ah? Dice así. Se conoce con el nombre de Motín de Balconcío a la acción por la cual... Alternativa A. Bolívar expulsa Santa Cruz. Alternativa B. La Cerma sustituye a Pesuela. Alternativa C. Ribagüero toma el poder. Alternativa D. Torre Table cede el poder a Sucre. Alternativa E. Pesuela derroca a la Cerma. A ver de nuevo. Se conoce con el nombre de Motín de Balconcío a la acción por la cual... Alternativa A. Bolívar expulsa Santa Cruz. Alternativa B. La Cerma sustituye a Pesuela. Alternativa C. Ribagüero toma el poder. Alternativa D. Torre Table cede el poder a Sucre. Y alternativa E. Pesuela derroca a la Cerma. ¿Cuál sería tu respuesta? Vamos, inténtelo. Ya, muy bien. Hay varios. Hay varias respuestas. De Edison, de Angie y Mónica. Muy bien. Gracias. A ver. Ellos están marcando la C. Ribagüero toma el poder. Excelente. Esa es la respuesta correcta. Muy bien. Muy bien. Y ahora, vamos a hacer una preguntita, ya, de guerra del Pacífico. ¿También o no? Una de la semana pasada. ¿Puede ser? Ya dice, mira, antes de la guerra con Chile, alternativa A, el Perú limitaba al sur con Chile y Bolivia al sur con Chile. Mira, el Perú limitaba al sur con Chile y Bolivia al sur con Chile. B, el Perú limitaba al sur con Chile y Bolivia al sur con Argentina. C, el Perú limitaba al sur con Bolivia y Bolivia al sur con Chile. D, el Perú limitaba al sur con Bolivia, Chile al norte con Argentina. E, Chile limitaba al norte con Argentina y Bolivia al oeste con el Perú. Te repito, por si acaso, ya. 1. Ante la guerra con Chile, alternativa A, el Perú limitaba al sur con Chile y Bolivia al sur con Chile. D, el Perú limitaba al sur con Chile y Bolivia al sur con Argentina. C, el Perú limitaba al sur con Bolivia y Bolivia al sur con Chile. D, el Perú limitaba al sur con Bolivia y Chile al norte con Argentina. E, Chile limitaba al norte con Argentina y Bolivia al oeste con el Perú. ¿Qué marcas? A ver, vamos. ¿Qué marcarías? Ya me mandó Angie. Angie, muy bien Angie. ¿Alguien más se anima? ¿Alguien más se anima? Vamos chicos. Vamos, vamos. ¿Quién más se anima? La respuesta sería la C. El Perú limitaba al sur con Bolivia y obviamente Bolivia al sur con Chile. Así era. Perú antes tenía límites con Bolivia, no con Chile. Los límites con Chile son después todavía, después de la guerra. Por eso la respuesta es la C. ¿Qué les pareció? Ya mis amigos, esa era la respuesta correcta. La respuesta correcta. Gracias.